Argentina en Noticias Para lograr muchas más décadas ganadas hay que seguir trabajando en conjunto. Lo dijo el jefe de gabinete de ministro Juan Manuel Aval Medina, al encabezar junto al ministro de planificación Julio De Vido e intendente de la provincia de Corrientes, de la firma de convenios para obras de infraestructura en el marco del plan más cerca. Los argentinos hemos perdido muchas décadas peleándose entre nosotros, muchas veces siempre demasiado atentos a los factores de poder internos y externos y olvidándonos que la principal tarea que tenemos es cuidar al conjunto del pueblo argentino. Por eso, para lograr muchas más décadas ganadas, para seguir en ese curso y para seguir en este rumbo que estamos haciendo, es central seguir trabajando en conjunto con cada una de las intendencias de toda nuestra Argentina y seguir con la conducción de nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, trabajando todos los días por más trabajo, más igualdad, más educación, más igualdad y más justicia social a lo largo y a lo ancho de la Argentina. La Presidenta participó de la elaboración del cáliz que usará el Papa Francisco. Cristina Fernández recibió en su despacho al orfebre argentino Juan Carlos Bayarols, quien está confeccionando el cáliz que le será entregado en diciembre próximo. La Presidenta dio el cincelado número 2 millones a la pieza porque su autor quiso que en su confección participe el pueblo argentino a través de una técnica que se llama martele o martillado. Además, Bayarols le pide que le escriban algunas palabras en un libro al sumo pontífice y la Presidenta también dejó plasmado su mensaje. Hace 10 años la Argentina del derrumbe distribuía alimentos y hoy distribuye netbooks. Lo afirmó el Ministro de Educación Alberto Sileoni al inaugurar en Tucumán el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico. Sileoni destacó que este gobierno decidió poner en el Centro de las Políticas Públicas a la Educación con Inversión, con más escuelas, con 70 millones de libros entregados y 3 millones y medio de netbooks repartidas.